Soy Jericho Una cucaracha Nunca tuve una conversación decente con mi hermano ¿Por qué tuvo que morir para protegerme? Lo único que siempre hiciste fue quejarte de mí Oye Perico Soy Jericho Una cucaracha ¡Viene otra vez! Eso estuvo cerca No, era un engaño Jericho Nunca subestimes No, no aprendí ¡El caballero sacro! Oye Perico Soy Jericho Una cucaracha ¿Por qué está así? No importa, no se preocupen por mí Tréganme mi armadura de repuesto ¡Dense prisa, estúpidos! ¡Vámonos! Maldito Maldito seas Mátame Acaba con esto y mátame Escúchame, peluquera Oye Perico Soy Jericho Una cucaracha Cinco monedas de plata como adelante Ella paga, señor ¿Y yo por qué? Segundo piso al final Solo hay una cama Yo pago Yo pago ¡Claro que yo pago! Ay, por cierto Escuché un rumor Que una persona fue revivida aquí en Ravens ¿Eso es verdad? Yo que sé Apuesto que solo es una tontería Que unos niños difundieron Pero en fin No se emocionen Ni rompan la cama Es muy débil ¡Suscríbete al canal!